Locamente 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 Yo había sentido un amor tan grande hasta que te conocí Solo quiero que sepas lo feliz que soy de tenerte junto a mi Lucharé con fuerza contra todo el mundo por estar juntos los dos No voy a rendirme y quiero estar contigo porque tu eres mi gran amor Locamente Me he enamorado de ti Locamente Sin ti no puedo vivir Locamente Tu eres quien me hace feliz Locamente Tu amor lo quiero pa' mi Locamente Ali 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 Locamente Ali 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 Locamente Ali 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 Locamente Ali 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 Para mi en la vida tu lo eres todo yo sin ti me odio amor Porque yo te amo infinitamente tu eres mi única ilusión No me importa nada lo que nadie piense ni lo que digan de ti Yo se que eres bueno yo se que me quieres y a tu lado yo soy feliz Locamente Me he enamorado de ti Locamente Sin ti no puedo vivir Locamente Tu eres quien me hace feliz Locamente Tu amor lo quiero pa' mi Locamente Ali 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 Locamente Ali 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 Locamente Ali 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 Locamente Ali 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 Locamente Locamente Me he enamorado de ti Locamente Sin ti no puedo vivir Locamente Tu eres quien me hace feliz Locamente Tu amor lo quiero pa' mi Locamente 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 Locamente, ali, ali, ali